Ahorradores y ahorradoras, despilfarradores y despilfarradoras. Vamos a entrar a esta tienda, que es una no, es mi tienda preferida de Holanda. Es en la frontera de Bélgica. Y me encanta, porque a veces te encuentras ofertas muy buenas. Quiero enseñar una cosa, antes de que se me olvide, mirad. Entonces, cuando entras, te encuentras aquí, que puedes coger. O sea, vienes y puedes coger un poquito de tomate, a veces te ponen plátanos, a veces te ponen mango, a veces manzanas. Y te dice que puedes coger, para los clientes que vienen a la tienda, pueden coger una pieza de fruta. Y es bienvenida siempre. Ya, entramos por aquí. Y aquí están las ofertas de la fruta y la verdura. Aquí, bueno, no es del todo barato, pero a veces te encuentras ofertas. Por ejemplo, esto aquí, que te pone que son 400 gramos, serán estas. Dos de 400 gramos, uno más uno gratis. O sea, dos por cinco euros. Bueno, está bastante pasable. Aquí tienen las moras, mirad qué moras, qué pinaza. Buenísimo. Mirad aquí, moras, frambuesas y arándanos. Estos ya suelen estar más caritos, eh. Qué más cosas tenemos por aquí. Por ejemplo, esta oferta, uvas absolutamente gigantes. Dos de uvas, que son un kilo cuatro euros. Está bastante bien de precio. Por aquí tiene la coliflor, a dos euros. ¿A cuánto están aquí? Cuatro euros, dos cosas. Este con otro. Ah, está bien. ¿Veis, por ejemplo? Estos son medio kilo. Está muy bien, porque tenemos el pimiento carísimo. Dos, porque es dos por cuatro euros. Un kilo de pimientos por cuatro euros. Muy bien el precio. Por aquí tienen la zona de la carne. Estas ensaladas son buenísimas. Es como una ensaladilla rusa. Muy buena. Esto está muy bueno. Y muy barato. Mirad, vale cuatro con setenta y cinco. Y tiene este pedazo de paquete. Lo pones con tostaditas y está delicioso. Nosotros antes lo comprábamos muchísimo. Compramos uno pequeño, si quieres. Está muy bueno. Muy, muy bueno. A mí me encanta. ¿Veis? Hay con huevos, sin huevos. Por aquí creo que todo esto... Ah, no. Sabe que era de vegetarianos, no. Por aquí comida preparada. El zumo de naranja. Vale, el litro de zumo de naranja está a cuatro con sesenta. Por aquí la zona del refrigerado. Por aquí tienen cosas también muy buenas. Por ejemplo, la pasta esta, muy buena. Los ñoquis. Ah, sí que los tienen ahí. Me voy a llevar los ñoquis. Esto me lo ha pedido Fátima. Y esto está súper bueno. Me voy a llevar un kilo. Porque están a muy bien de precio. Los ñoquis, que es pasta hecha con patata. Y están muy buen de precio. Llévate esto para mañana. Le gusta a Fátima. Ñoquis. Por aquí tienen la zona de los crepes. Mirad, ocho crepes por dos con setenta. Estos no sé por qué son un poquito más caros. Tienen las tortitas, tortitas pequeñitas. Por aquí está la verdura que viene envasada, cortadita, lavadita. Patatas fritas. Las espinacas. Por aquí, si no me equivoco. Ah, no. Es que hay una zona que es para vegetarianos. Creo que... Ah, sí, esto es esto. La zona de veganos y vegetarianos. Que hay tofu. Hay de todo. Las patatas estas también salen buenísimas. Hay de todos los tamaños. Y esta que está cortada así. A un euro con veintinueve. Y creo que esta está cruda. Estas valen uno con veintinueve. Y son seiscientos gramos. Y este. Uno con veintinueve. Quinientos gramos. Estas salen muy buenas. Ni que nadie las compra. Estoy mirando por aquí. Porque aquí hay también. Pero estas solo son doscientos gramos. El kilo sale a cuatro. Y este kilo sale a tres. Sale más barato estos. ¿Veis por aquí también? Si tienes prisa. Quieres hacer una tortilla. Te llevas esto corriendo. Y bueno, te hace falta dos. Patatas fritas. Ya cortadas. Pero son frescas, ¿eh? O sea, no son reales. No son congeladas, me refiero. Por aquí tenemos la zona de las lechugas. Los aguacates. Por ejemplo, la lechuga esta está a uno con sesenta y nueve. Es que los tomates, miremos donde miremos, están caros. Un euro con nueve. Un pepino. Mirad, el tomate aquí. Bueno, son setecientos cincuenta gramos a tres euros. Las berenjenas están aquí. No lo pone, no lo veo. Porque esto es otra cosa. O quizás es esta, no lo sé. No, creo que no. Los plátanos suelen estar bien de precio por aquí. A un euro con cuarenta y nueve el kilo. Las manzanas a dos, a dos, a unos setenta y nueve. Estas son las más económicas. Te suele valer dos euros con poco. Y tiene, suelen tener dos kilos. Estas más pequeñas. Estas son las de dos kilos. Son estas. Y te valen dos con algo. Mira, esta zona me gusta mucho. Esta. Es la fruta seca. Muy bueno. Muy, 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 muy. Muy, muy bueno. Yo lo he probado cuando estaba al cincuenta por cien. Y está delicioso. Por aquí tiene la zona de las especias. De todos los tipos. De todas las marcas. A veces me gusta porque veo la marca... La marca esta española. No sé cómo se llama ahora. Ah, no lo voy a ver. Carbonell. En las aceitunas y eso. Y ahora no está. Sabía que os lo iba a enseñar y no. Las acachofas suelen estar bien de precio aquí. A dos con veinticinco. Estoy mirando melocotones de almíbar porque en todos los lados te vale dos euros. Y efectivamente aquí también. Aquí tiene los productos de limpieza también muy, muy buenos y a muy bien de precio. Mira, tienen por aquí el marisco. Que puedes coger un poquito de cada cosa. Y está el kilo... Pero está a veinte, eh. Más o menos el kilo, si no me equivoco. Mirad qué gracia. Venden aquí los macarons. En una nevera. Y te coges lo que tú quieres. Y ahora los precios... Creo que estaban por aquí. En la cajita. A ver si lo veo. No lo veo los precios. Pues no salían muy caros, eh. O sea, no es algo de exagerar. Estaban bastante bien. El pan de molde. Buenísimo aquí. Pero buenísimo, buenísimo, buenísimo. Esto es pan de maíz. Es que está más blando. Este que es como un pan de... Oh, qué maravilla. Qué maravilla, por favor. Este pan. Qué bueno. Antonio está esperando que sacan el pan. Que lo tienen ahí. Y no sé... Sí, coge. ¿Donde te payes no vas a coger? Porque mira esto qué buena pinta que tiene, Simo. No, no te apetece eso. ¿Qué has visto? ¿Alguno por ahí? Ahí mismo. Ay, mirad qué gracia. Eid Mubara, platitos para las magdalenas. Todo del Eid, eh. ¿Habéis visto? Detallazo, eh. Me encanta. Estas son cosas que me gustan tanto de Bélgica como de Holanda. Que también hay estas cosas en supermercados convencionales. ¿Has visto, Simo? Mirad qué gracia aquí. Ahorradores y ahorradoras. Aquí esto le ponen... O sea, son perlitas de chocolate de todos los tipos. Chocolate blanco, chocolate negro. Y lo metes en una tostadora o con pan caliente y... Se derrite. Sí, se derrite. Y te comes un pan con chocolate derretido dentro. ¿Qué os parece? Esto también está muy bueno. Esto me gusta mucho a mí. Esto me voy a llevar yo uno hoy. De estos. Es como pan con miel. Y está muy bueno. De la marca buena está mejor. Pero está muy caro. Y encima no hay. Mira, no he caído porque no hay. Me llevo este. Que vale un euro con treinta y dos. Por aquí todas las harinas. Los huevos. Que están los huevos caros en todos los lados. Y por supuesto, te dan café. Café para que se te haga la compra más ligera. El azúcar. Nosotros aquí hemos llegado a comprar dos kilos de azúcar. ¿Por cuánto sirve? Seisenta y dos. Pues sesenta y dos. O sea, no llegaba al euro. Y ahora a ver. No está tan tan caro. Por ejemplo, este de aquí está a un euro. Este me voy a llevar. Porque todavía está bien a un euro. Mirad, aquí tienen todos los tomates concentrados. Estos son muy buenos. Si encontráis esto de pasato, compradlo porque salen muy buenos. El tomate frito lo compro. Todavía tengo de España ahora. Está. Este de aquí no pone el precio. A 99 el frito. Pero de la marca este, 1,50. Ha subido muchísimo. Y el concentrado este. A 45. Y sale súper, súper bien. Este sí. Yo quiero como este. Pero está aquí. Están aquí. Estos de aquí. Son 69 céntimos. Y son tomates, tomates. Porque el triturado veo que tiene, cuidado vamos, que tiene mucha agua. Pero este no. Sí, todo se está bien. Y aunque os parezca un poquito raro, venden medicación dentro de los supermercados. Mirad. Incluso de marca blanca, de la marca de la tienda. Mirad, por ejemplo. Este, paracetamol. 500 gramos a 1,39. Este, paracetamol. Sin cafeína de esta. 500 gramos. Lleva 20 pastillas. Y vale 69 céntimos. Hay incluso de marca, eh. También el Neurofren de toda la vida. Aquí paracetamol de la marca Rotter. Vitaminas. De todo. Estas son en forma de gominola. Las vitaminas. Às falan snowzepines. Las vitaminas.